En Podemos se puede participar de muchas formas. Hay quienes simplemente se interesan por nosotras y defienden nuestras ideas. Están los inscritos que pueden votar en nuestros procesos. Y también estás tú, que aportas tu esfuerzo y tu tiempo generosamente a mil y una tareas. Formando parte activa de los círculos, aportando ideas en los grupos de trabajo, siendo voluntario de un sinfín de campañas, haciendo un trabajo de difusión indispensable en las redes, Si eres una de estas personas, entra en participa.podemos.info y apúntate a nuestro censo de militantes. Porque la buena salud de este proyecto pasa por conocer la implicación de nuestras bases. Solo así seremos más fuertes y sabremos cómo organizarnos en cada lugar para afrontar el reto de las próximas elecciones municipales. Si tienes cualquier duda, consulta a tu Secretaría de Organización Autonómica. Contamos contigo. Tú construyes Podemos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!